Estamos ya en el décimo capítulo del cómic, Emprender en media hora. En esta ocasión es Jesús Encinar, consejero delegado idealista, quien explica a Andrea, Carlos y Basilio en qué consiste un plan de negocio. En lugar de la habitual descripción técnica, Jesús se lo compara con un cuento. La princesa es el mercado, el dragón son los competidores, Internet es el oráculo, existen armas mágicas y la herencia oral es importante. Por supuesto que un objetivo importante del plan de negocio es lograr la financiación necesaria. En los esquemas describimos de forma detallada los elementos de un plan de empresa. Planificarlo adecuadamente es importante, ya que a mayor planificación suele existir un menor riesgo. El Debator Pitch consiste en ser capaz de explicar tu plan de negocio en el tiempo que dura un viaje en ascensor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.